Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento de la iglesia. Hoy domingo 28 de enero estaremos hablando de diversos temas que tienen opiniones que hay que dar, que hay que hacer reflexionar y que nos permiten ahondar en nuestra tierra, en nuestro país, que tanto queremos y que tanto deseamos conservar. En estos sucesos entonces iniciemos con el tema de los incendios. El fenómeno del niño ha causado una oleada de incendios forestales en nuestro país, daño en el que aparecen también, sin duda alguna, manos criminales que nos provocan, que aprovechan esta situación para generar caos y malestar en los ciudadanos. Se habla y se dice que son más de 500 los incendios que se han ido registrando en estos días, los cuales han causado daños irreparables en la flora, la fauna y la salud de los habitantes de esas regiones del país que están sufriendo terriblemente. 538 municipios se encuentran en alerta roja por esta causa. Están, obviamente, Bogotés y Florida Blanca en Santander, Cerros Orientales de Bogotá, Pan de Azúcar, Bello, San Vicente y Carolina del Príncipe en Antioquia. Pero también es claro que hay muchos pequeños lugares donde se intenta generar un incendio y se sofoca afortunadamente rápidamente. Se le critica al gobierno que, aun previendo esta situación, redujo el 25% de ingresos a los bomberos. Pero voy a ser claro en esta ocasión. El gobierno, si bien es cierto, puede que haya tomado decisiones equivocadas en este aspecto, pero no es el causante del tema del incendio en sí. El incendio del incendio no es responsable. Es causa de la naturaleza o causa de ciudadanos malos que quieren perjudicar a otros ciudadanos de clase media, alta o baja, porque el incendio se provoca en cualquier sitio sin referencia alguna, sin tener ni siquiera ninguna idea del mal que están haciendo. No se puede aprovechar de estos calores, de estas temperaturas tan altas para que algunos generen más caos en este país que tantos males se está sufriendo en la actualidad. miren, me tocó observar en estos días en Bogotá el incendio en los cerros. El humo perjudica a miles de ciudadanos que llegan a descansar a sus casas o a sus apartamentos. Y ese humo generará consecuencias también respiratorias que afectarán la calidad de vida de los colombianos. Y así es en cada lugar porque el incendio en la noche, en el día conlleva un problema de movilidad, bomberos actuando rápidamente, ambulancias. Hombre, entendamos señores, ¿cuándo vamos a comprender que vamos a tener un país tranquilo si todos nos ayudamos pero haciendo el bien? No permitamos y persegamos con toda la furia a aquellos vándanos que producen los incendios. Lo cual sería una enseñanza magnífica para todos esos vándanos. Volvemos a otro tema que es interesante en Colombia. La jugada del presidente Petro para hacer su reforma a la SACLU que no se la ha aprobado el Congreso. Es decir, falta que pase a debates en el Senado de la República. Pero como él prevé que no tendrá las mayorías para aprobar la reforma, impone entonces un director de su corte como lo dije la semana anterior y se convierte en la punta de lanza para modificar, cambiar el sistema de la salud a su gusto. Para poder posesionar a Aldo Cadena en el cargo debieron ajustar inclusive el manual de funciones para que se ajustara a sus competencias. Muchos vislumbran ahí las intenciones del presidente de llevar adelante su reforma a la salud con decretos si el Congreso no la apoya como va a ocurrir necesariamente. yo les digo a ustedes si el Congreso aprueba las leyes y no se aprueba esa reforma a la salud el presidente no podrá empezar a maniobrar por decretos para cambiar el sistema. Señores, es un sistema de salud que se ha construido en 30 años, exactamente 30 años que se deben mejorar muchas cosas pero dentro del sistema y ahí cambiaríamos la opinión. Mejoremos y mejoremos controlemos donde hay problemas donde hay déficit donde hay malos manejos y ese sistema de la salud continuará siendo el mejor y más próspero de América. Tema difícil de tocar aquí la muerte de la senadora Piedad Córdoba tiene dos hechos que obviamente a título personal tienen más afección porque ella y muchos compañeros de la Universidad Pontificia Bolivariana la conocimos en las aulas hace muchos años compartimos con ella y vimos sus inicios en el partido liberal en el partido liberal colombiano apoyando o creciendo al lado del doctor William Jaramillo Gómez gran liberal y hombre importante para el liberalismo antioquista. Lamentablemente la vida de la senadora Piedad Córdoba fue cambiando pasó de un liderazgo liberal importante a ir saliéndose por los lados de otras ideologías se metió en los procesos de paz con las FARC y de todas las comunidades adicionales y fue entrando en ese tema de negociaciones de secuestros con Venezuela buscando que pagaran algunas cosas y creo que la senadora se equivocó y perdió un poco en el antes han dicho muchas cosas yo no quiero decir hoy nada malo al referirme a la muerte de ella porque cuando la conocí y compartimos aula tenía unas características humanas diferentes creo que los compañeros todos de esa época tenemos recuerdos buenos de ella no creo que ninguno tenga un recuerdo negativo pero lástima porque pudo haber hecho una acción distinta a lo que realizó y hubiera podido contribuir al país de otra manera diferente a lo que realmente hizo al final de su vida pasó por todos lados estuvo secuestrada por Carlos Castaño estuvo en un tema álgido como bien lo dice la candidata Ingrid de Tancur y entonces genera sensaciones que no son buenas pasa en su tumba a la senadora Piedad Corte el grupo Callejas de El Salvador y que es cadena líder allí se quedó con el 86.51% de las acciones del éxito además de supermercados el grupo también tiene inversiones en el sector inmobiliario de tecnología y energía entre otros miren pues una empresa en origen salvadoreño se apodera le compra casinos y se posesiona en Colombia a través del éxito bienvenidos porque genera empleo porque creen en Colombia y porque seguramente realizará cambios en el manejo de la compañía de acuerdo con el desarrollo que ellos mismos han tenido en sus años de existencia hay que agradecerle a los inversionistas extranjeros que también hicieron su aporte en su momento pero las condiciones económicas de ellos en otros países hacen tomar la decisión y vender su participación para obtener mayor liquidez otro tema que no puedo dejar pasar es la suspensión por tres meses que le impuso la Procuraduría al canciller Álvaro Leiva por el contrato de pasaportes que tiene un enredo de la Madonna y que genera muchas suspicacias por ello y por la forma en que actú la suspenden lo suspenden y en mi opinión en buena hora para el presidente es una persecución contra sus ministros todo todo él lleva a concluir que le está ocurriendo lo mismo que le ocurrió en Bogotá pero es que él no aprendió de lo que pasó en Bogotá cuando fue alcalde y está repitiendo los mismos hechos no piensa sino en él no oye a nadie y por eso se convierte en un presidente que va perdiendo respatibilidad en Colombia y en el mundo un tema que causó estupor esta semana fue el que la fiscalía allanó las oficinas de FECODE para revisar sus estados financieros cuentas contables y para determinar si se cometió un delito con la inmensa donación que el sindicato realizó al partido y si eso recurre llegaron a la campaña del presidente Pedro realmente y se prueba que entraron este podría tener consecuencias nefastas en su presidencia porque estaría en riesgo perderla por la financiación ilegal de campaña ese tema de la financiación de campañas hay que terminarlo en forma de vista no puede ser que se escondan permanentemente yo creo que no solamente el presidente Pedro sino está probado que el presidente Santos también lo hizo a través de Odebrecht y otros seguramente igual o empiezan a entrar dinero del narcotráfico como también se dice que entraron en esta campaña pero también entraron en otras el estado debe poner la plata de una vez y no admitir financiación ninguna de campaña alguna ni para Senado ni para Cámara ni consejos asambleas y menos para alcaldes y gobernadores el día que el estado colombiano fije una suma para esas campañas vamos a ver otro desarrollo de ellas no será a través de hombres que la financien para obtener beneficios posteriores será la inteligencia será las ganas de transformar al país las que nos harán ver un las formas distintas de gobernar el que llega a gobernar sin estar sujeto a pagar favores gobierna distinto caso Javier Milei caso Bukele en fin podríamos dar muchos casos inclusive el caso del presidente Uribe que no recibió un peso y el mismo presidente Iván Duque entonces pensemos seriamente señores que para estas próximas elecciones que son cruciales no debemos permitir que entren dinero de nadie si no se ha cambiado la forma de financiar las campañas Colombia tiene que cambiar y debe cambiar empezando por nosotros mismos mirando de frente a los ciudadanos para demostrar que no se están recibiendo dinero por gobernar para favorecer intereses personales de uno que viva la democracia y que así podamos continuar hablando de este país y construirlo de una mejor manera en el pódio de un día de un día chau Gracias por ver el video.